Saludos, prepárense para las imágenes que dan risa, les quiero mucho Esto no parte Ahora si ¿Qué es el Naxon, babe? Tell me what the Naxon is George Jackson, L.S.A.R.A.S. Papel, poligón, no hay papel Lexi Sánchez, creo que va a querer un concierto madre A un Fade, no sé Se puede, dijo y se pudo Y alguien volvió a jurar en vano Fantasma, ladrón, con luke, sigue el embotellado Fade windows, otro mecanilla más Mono, mi hija, siempre va a cañar, mono, mi hija Este es el hombre, fue un jurado, algo con el ajo Mamá, cuando cante quiero ser tronic Mamá, siempre supe que la culpa fue pa' mí La cruz del cielo, cruz pa'l cielo Niñito y no pucha, ahora parao Es una canción popular En 2006 creo, como ese gran naranja Lo clearly del viejo Berkín, ha 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 Holanda, ¿qué tal? ¿qué fue mi? Y en esta falta Dicen que se parece Se parece una gana Daxon What is the Daxon, babe? Talk about me, talk about me Tell me who's Daxon is Talk about me, talk about me There's the Daxon, babe Daxon, babe Daxon, babe Tell me who they are Daxon, babe Daxon, babe Daxon, babe Daxon, babe Que, que alguien, que alguien separe frente a mí Que ese, que ese funable te pare Que me mire a los ojos y me diga, diga Que mi perna es el naxo 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 Que mi perna es el naxo